Nací el 11 de febrero, en la provincia de Barcelona. Soy acuario. De pequeño fabricaba algunos de mis juguetes. Empecé mi educación en un colegio religioso, que duró 11 años. Tenía posibilidad de terminar como sacerdote. No fue así. Con 5 años doy un concierto de música delante de más de mil personas. Con 6 años leo partituras y toco la guitarra. Con 7 años olvido las partituras. Me aburren. Empiezo a jugar al baloncesto y empiezo a despuntar. Lo dejé sin saber muy bien por qué. Primeros aparatos con ruedas, patinete y bicicleta. Menudas hostias que me metía yo solito. Estudié electrónica y luego informática. Pero no me considero un friki, o sí. Mi primera moto fue una 50 centímetros cúbicos. Cualquier aparato que cae en mis manos termina desmontado. La primera motosería fue una Montesa Cota 74. Viva Montesa. Pasé por el ejército del aire, pero nunca piloté aviones. Primer matrimonio con menos de 25 años. Son cosas de la vida. Padre poco tiempo después. También, son cosas de la vida. Me gusta pintar cuadros. A mi nivel, básico, básico. Soy un macarra. Soy un hortera. Voy a toda hostia por la carretera. No sé cantar, es evidente. Algunas veces construyo muebles y no de Ikea. Y si no me gustan, los quemo. He subido dos veces a la Giralda de Sevilla. Y no me importaría hacerlo alguna vez más. Lo recomiendo a todo el mundo. Me gusta cocinar los fines de semana. Aunque algunas veces la lío parda, coño. Nado muy mal. Pero me encanta el mar. He tenido mi propia empresa tecnológica durante 10 años. He sido el Bill Gates de mi pueblo. Es coña. La mejor moto hasta hoy, la actual. El mejor coche. BMW Z3. Era de quinta mano y con 200.000 kilómetros. Pero me enamoró. Me gusta comer bien. La buena mesa. He llegado a pesar 120 kilos. Era un problema. Adelgace 45 kilos. Y me quedé hecho un figurín. Casi como el tío de la foto de la derecha. Ja 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 ja. Me lesioné la rodilla izquierda jugando a baloncesto. Calzo un 44. Mido más de 1,80. Me casé la última vez el 20 de febrero del 2020. Tengo vértigo a las alturas. Mucho. Pero mucho, mucho, mucho. Odio la mentira y las personas mentirosas más. Así que si me vas a mentir, piénsalo antes. Luego será tarde. Tengo una colección de libros antiguos. El conocimiento no ocupa lugar. La cultura nos hace mejores. Mis raíces son del sur. Pero, me considero. Ciudadano del mundo. Una bebida, el agua. Qué rica que está. Una bebida que no sea el agua, todas. Qué pedo tío. Comida, jamón. Uh, qué rico. Música, rock. He podido estrechar la mano de algún presidente de un país. No soy rico, pero no pierdo la esperanza. Tengo un tatú. He tenido perro. Qué cachondo el bicho este. Me gustan los acuarios, pero ya no tengo. Ahora prefiero comerme los peces. La última multa, por adelantar por la derecha a la policía. Soy gilipollas, lo sé. Las películas, de acción. De muchos tiros. De muchas hostias. Y de muchas motos. He tocado a un murciélago. Espero que no sea de lo último que haga. Hay que joderse. ¿Y por qué hice este vídeo con una voz sintética? Para que luego me pongáis verde, como siempre. Ja 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 ja. Un saludo a los amigos y amigas del Facebook, del YouTube y del Instagram. Y a los que no seáis amigos. Pues que me la pela mucho. Que os den por donde más gusto os dé. ¡Gracias por ver el video!